hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motor sport planet vamos a hablar hoy de ferrari así es del gran desafío que tiene por delante este fin de semana y habló un poquito baseur de que necesitan hacer el trabajo perfecto el trabajo ideal durante japón y creo que realmente el circuito suca nos va a dar una idea de dónde está realmente ferrari dónde está cada uno no es un circuito muy completo bueno y vamos a ver realmente la diferencia que hay con el equipo de milton kings antes de analizar todo esto te invito a que te suscribas al canal así no te perdes nada que vamos a estar a full todo el fin de semana con la actividad en el circuito de suzuka en el gran premio de japón que se espera una situación un poquito compleja que ya lo vamos a detallar pero metiéndome con lo de ferrari baseur espera tener un buen fin de semana y aprovechar ese envión que traen del gran premio australia donde lograron el 1 o 2 no lo hacían desde el gran premio barring de la temporada 2022 pero sabe que deben hacer un trabajo como dijimos perfecto si quieren tener posibilidades de repetir un buen resultado en la situación es buena como digo es esa victoria ese 1 o 2 realmente ha confirmado lo que veíamos no de que ferrari está un paso adelante del resto de sus competidores un pasito por detrás de red bull pero es la segunda fuerza sin dudas han hecho un muy buen trabajo esta temporada creo que se está viendo la mano de frederick baseur en el equipo de maranello y esperan seguir con ese envión como digo en suzuka territorio que como siempre decimos es territorio red bull y maranello no ha ganado ahí desde 2004 con schumacher bueno a esos tiempos nos tenemos que remontar no casi 20 años les encantaría obviamente romper esa racha pero baseur se ha mostrado optimista aunque no del todo por así decirlo el francés sabe que va a ser muy difícil batir a los de milton 15 en este circuito como es costumbre no en suzuka y además recordemos que es la casa de su motorista la casa donde dice hay un lugar donde quieren ganar y quieren revertir lo que sucedió en australia es en este circuito que le viene a la palma de la mano dado las características las curvas de media alta velocidad un circuito rapidísimo y donde max verstappen va muy bien también la realidad es que ferrari a ver creo que se encuentra en la mejor posición que ellos esperaban inicio de temporada estando a cuatro puntos de red bull en el campeonato conductores obviamente es un peor inicio de red bull comparado con la temporada anterior es un mejor inicio de ferrari comparado con la temporada anterior esto se debe también al abandono de verstappen sobre todo en red bull en ferrari la realidad es que si ha sido un paso adelante no tiene nada que ver con el tema de fiabilidad bueno quieren aprovechar ese envión y si logran sumar algunos puntitos más que red bull por ahí metiéndose en el podio con los dos monoplazas obviamente creo que el objetivo de los pilotos de ferrari va a ser tratar de salir por delante de sergio pérez aprovechar la diferencia que hay entre los red bull y ahí por qué no pensar en una posibilidad de que ferrari se puede ir con el líder con el liderato del campeonato de constructores dependerá de que haga checo no de acá a max pero de que haga el trabajo también el equipo de maranello y sobre todo van a ver cuán diferente es este sf 24 comparado con el sf 23 recordemos que donde más sufría ese monoplaza de ferrari en las curvas de media alta velocidad las curvas largas sobre todo de alta velocidad era donde más daño sufría el neumático del sf 23 que al parecer han corregido bastante para esta temporada pero como digo vamos a tener una mejor perspectiva si nos permite el tiempo porque se espera que llueve durante todo el fin de semana incluso hay una gran probabilidad de lluvia para la carrera para el día domingo donde recordemos que bueno en la última vez que se disputó con lluvia acá prácticamente tuvo problemas no recordemos ese incidente de carlos sainz hace dos temporadas atrás el tema de la grúa en pista todo ese caos que hubo en el 2022 que realmente bueno demostró algunas fallas en organizaciones esperemos que eso no se repita esta temporada pero volviendo con la situación de ferrari habló un poquito su director habló frederick baseor y dijo lo siguiente nos dirigimos a japón animados por nuestro doblete en australia esa sensación de victoria solo sirve para que nos enfoquemos aún más por intentar repetir la experiencia lo antes posible el circuito de suzuka es una prueba especialmente dura para los coches y los pilotos por eso es tan popular entre ellos creemos que tenemos un paquete competitivo pero sabemos que necesitamos hacer un trabajo perfecto para batir a nuestros rivales como siempre en japón y este año en particular ya que es la primera vez que corremos en suzuka al principio de primavera el tiempo podría ser su papel pero nos hemos preparado para esta posibilidad en la fábrica y estamos decididos estar en el grupo de cabeza bien están las palabras de frederick baseor hablando de esta situación de que realmente tiene una buena sensación tras lo sucedido en australia quieren repetirla obviamente hay que ver si red bull se los permite no pero el circuito de sube como dice es una prueba que realmente no es sólo dura para los coches es dura para los pilotos un circuito a la antigua como se dice no y uno de los más divertidos para manejar creo yo para los pilotos volviendo con el desempeño del sf 24 sin dudas ha demostrado ser mucho más benigno y predecible con no sólo con los monos con los neumáticos sino también en las tandas largas y eso es muy bueno sin duda fue una de las claves del 1-2 de sainz y leclerc en el gran premio australia si bien leclerc tuvo algún que otro inconveniente con el setup se lo vio un poquito más incómodo que sainz creo que también debido a que fue un poquito más en tráfico comparado con el español baseor dice que la gestión de los neumáticos es la principal mejora que se ha logrado en comparación con 2023 y se ve plasmado ya a inicio de temporada más que por ahí la velocidad absoluta esa velocidad explosiva que hablábamos de ferrari que en cual y no se nota tanto pero creo que como digo han perdido por ahí un poquito en cual y un auto que todavía les permite salir en la primera segunda fila incluso pelear por poles si bien todavía no lo han logrado creo que por detalles han tenido la oportunidad pero han ganado muchísimo por el otro lado en el ritmo de tanta larga en tanque lleno en cuidar más los neumáticos en un auto mucho más predecible que no sorprenda tanto a los pilotos y eso realmente le viene muy bien el sting de carrera y es una consistencia como siempre lo hicimos y era algo que criticamos de ferrari que ferrari competía solamente los sábados mientras que los puntos se van los domingos bueno esta temporada han hecho un gran paso adelante y veremos ya cómo continúan con esta situación cierro con este tema me va a hablar de la situación actual justamente del gran premio de japón en el cual no digo que peligre el gran premio pero si hay una alarma hay que estar atento a cómo continúa ya que un terremoto en taiwán este día miércoles y realmente fue algo importante no hay una alerta de un posible tsunami en japón no el país donde se va a celebrar este fin de semana el gran premio y la realidad es corre riesgo el gp en principio ante las últimas novedades la zona del circuito no sería afectada realmente hay una zona de japón que está alertada pero tampoco es que se va a modificar el cronograma de momento está todo bastante tranquilo y justamente sigue de la misma manera no esto para alertar porque vi que se ha hablado mucho no de si peligra se puede cancelar si va a haber alguna modificación o no recordemos que hubo un par de temporadas atrás donde hubo un sábado que no se corrió se clasificó el domingo a la mañana fue en 2019 no por ese tifón que hubo en su momento bueno la realidad es que por el momento el gran premio de japón sigue sin inconvenientes la zona de okinawa por ahí es donde está en alerta no que es bueno más lejos de la zona de suzuka y por el momento esto no va a afectar a la organización si puede afectar como igual de venir de la prueba a qué me refiero me refiero a que se espera un fin de semana como dijimos bastante lluvioso en el que incluso la carrera se dispute con lluvia va a ser una situación complicada para los pilotos una situación como hablé cuando hablaba de ferrari relacionada sobre todo al tema de la temporada 2022 que fue una carrera compleja y esperemos obviamente en la situación y el circuito esté a la altura y no tengamos inconvenientes como tuvimos aquella vez pero como dijimos por el momento todo sigue con normalidad en el gran premio de japón y no corre el riesgo el evento cierro por acá con este vídeo dejamos contar qué opinas de lo que analizamos suscríbete al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós